Durante mucho tiempo muchas personas me dijeron, Checho, habla de Daily Cup, Checho, es que esto está dando una plata que tú te imaginarás que estamos espero volando, o sea, estamos haciéndonos la plata aquí, Checho. Y yo dije, no, no, no voy a hablar de esto, ni positiva ni negativamente, para ese momento digamos que estaba generando ciertos ingresos para las personas, incluso personas cercanas a mí, o sea, no familiares ni nada, pero sí amigos, me dijeron que el tío de un amigo que yo no sé qué, que se había ganado un carro, que bueno, eso se generan muchas leyendas urbanas con base en esto. Y es que hoy vamos a hablar de que el Daily Cup vuelve, para el que no sepa, pues vamos a explicar qué fue el Daily Cup y por qué digo que vuelve y toda esta cuestión. Listo, primero que nada quiero decirles una cosa y es que no se confíen de las personas que siguen en internet, incluso de mí. Yo sí, obviamente siempre les digo no, es que yo siempre les traigo contenido que realmente funciona, o sea, yo nunca les voy a traer una promoción de que gane hoy 10 mil dólares al instante porque sé que es mentira y sé el esfuerzo que cuesta conseguir el dinero. Sin embargo, les digo que incluso de mí me refiero a porque a través de internet hay demasiadas personas que hacen contenido y muchos influencers, que no voy a mencionar en este video para no ganarme pleitos legales, promocionaran esta cripto. Pero bueno, para el que no entiendo, para el que no sepa qué fue esto, se llamó Daily Cup y básicamente fue una criptomoneda que se supone que lo que vendían era que iba a ser la nueva criptomoneda colombiana. O más bien la única por la cual en un futuro el objetivo es que todo el mundo tuviera esto, ya el peso colombiano se fue, ya todos nos pagábamos con Daily Cup que era la moneda o la moneda digital de Colombia. En un principio lo que empezaron, empezaron muy mal. ¿Por qué? Porque empezaron diciendo que, como ven por acá, la plataforma prometía una rentabilidad de 0,5% diario, es decir, un 10% mensual y una rentabilidad de 120% al año. O sea, amigos, alguien que les prometa esta rentabilidad realmente y que sea cierto, realmente pásenme el contacto que yo voy a invertir, pero que sea seguro, porque esta rentabilidad no la promete ni la criptomoneda más grande. Bueno, sí, muchas criptomonedas sí, pero es un riesgo gigante y acá ellos lo vendían como algo prácticamente seguro, que era meter tu dinero aquí con ellos y ellos te iban a dar esto. Al principio todo funcionaba y es que siempre funciona así estos esquemas Ponsies. Para el que no sepa qué es un esquema Ponsies es que tú tienes que estar metiendo gente, o sea, que tú entras y tienes que meter otro y tienes que meter otro y tienes que meter otro, como 20 mil personas más para llegar a ganar cierta ganancia. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que al principio todo es color de rosa, por eso siempre nunca se metan en estas nuevas plataformas cuando ya está acabando. Por lo siguiente, al principio estas plataformas siempre van a funcionar, pero siempre, o sea, siempre ustedes van a ver recibos de pago, que si le dieron un premio de un Ferrari, que si le dieron yo no sé qué. Porque es que ellos tienen que promocionar la plataforma y si uno como persona nueva que se va a meter a este negocio no ve resultados, pues obviamente no se va a meter en este tipo de cosas. Entonces, al principio ustedes metían plata y efectivamente les dejaba retirar que un millón, que dos millones, que tres millones. Pero el problema empezó fue cuando las personas empezaron ya a meter mucha plata, que ahí es donde ya sacan ganancias los que crearon estas plataformas, los dueños, los CEO. Y es cuando ya empezamos a ver gente que mete 100 millones, 200, 300, 500, mil millones de pesos. Y ahí es cuando no, tenemos un problema en el sistema, está fallando nuestro sistema, no puedes retirar, no puedes retirar. Y uno dice, pero es que si hace una semana me dejaron retirar tres millones porque ahora no me dejan. No, sí, qué pena contigo, como sabes te dejamos retirar siempre, solamente que en este momento hubo un problema. Pero entonces, aquí lo otro que les quiero decir es lo del principio, es esto de los influencers. Gracias a influencers, incluso la plataforma creció muchísimo más y llegaron a estar hasta 200,000 personas en esta plataforma en específico. Y lo que ocurrió es lo que siempre ocurre con este tipo de plataformas, empieza siendo lo mejor de todo. Pero en los últimos tres meses, como ven acá el token, es decir, esta monedita por acá, el Daily Cup, perdió el 98% de su valor. Es decir, que si ustedes invirtieron 100 millones, pues perdieron el 98% de estos 100 millones. Y ni siquiera ese 2% que les queda lo podían llegar a retirar porque la plataforma ni siquiera dejaba retirar. Entonces, ¿qué pasó por acá? Que ahora viene este, presuntamente, todo esto es presuntamente, quiero aclararlo, no quiero demandas, presuntamente es todo lo que estoy diciendo. Los creadores de Daily Cup lanzaron una nueva cripto para recuperar el dinero invertido. Entonces, este Sebastián Betancourt busca también crear una tarjeta, la cual, uy, por cierto, pronto voy a traer un video de una tarjeta de cripto que realmente sí está buena, no como está. Pero bueno, este es otro tema. Dice que van a crear otra cripto que se va a llamar Digital Cup y que las ganancias que se saquen de estas van a ser para metérselas al Daily Cup. Para que, por así decirlo, renazca, es decir, monetizar la moneda original y que las personas que hayan perdido dinero a través de Daily Cup, pues que finalmente lo recuperen. Sin embargo, pues esto es demasiado difícil. Una vez un token cae, ya para recuperarlo, si lo estamos viendo con el mismo USDT, creo que era, sí. ¿Cuál fue el que cayó? Ya me confundo de tantas stablecoins. El US, más bien, creo que cayó el UST, sí, olvídenlo. El de Terra, mejor dicho, para que me entiendan. Cayó y ya por más de que había una fundación y toda la vaina y le metieron inversión, quemaron, bueno, hicieron 20.000 cosas. Eso no se recuperó, tocó irse para otra moneda como lo mismo que hicieron ellos. Pero es que en este caso ellos lo que quieren es meter estas ganancias a esta para que esta se recupere. Y la verdad, para meter ganancias a esta, pues tienen que dar nuevos inversores. Por lo cual ya la gente no va a querer meter plata, por lo que posiblemente esto sea un fracaso total. Y las personas que perdieron su dinero demandaron ante la fiscalía. Y el dueño de esta Daily Cup, o uno de los fundadores más bien, dijo que lo habían secuestrado, que lo habían metido en... Bueno, hay otra noticia por ahí. Dijo que le habían hecho muchas cosas. Bueno, 20.000 vainas más. Y es que como vemos por acá, estamos en Coinbase y estamos viendo el precio del Daily Cup. Entonces, si nosotros venimos por acá a todo, como ven, la cripto en un momento costaba un peso. O sea, cada Daily costaba un peso. Y esto era como lo más... o sea, estaban en lo alto. Aquí, como ven, 2021. Dios mío, y si nos daban ese 5%. Dios santo, excelente. Ese 10%, perdón, mensual. Aquí, cuando de la nada, cataplum. No, 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 nos recuperamos. Tranquilos, cataplum. No, no, no. Tranquilos, vamos para la cataplum. Y pues de aquí ya no se volvió a recuperar. Y sigue en caída. Y sigue agregándose más ceros y más ceros y más ceros antes de este numerito de acá. Así que, no todo lo que brilla solo. Esto, como les decía, lo promocionaron varios influencers. Lo cual hizo que crearan mayor riqueza, por así decirlo. Pero los creadores o la persona que robó, porque muchas veces ni los creadores son los que estafan, sino que son personas que están detrás. Que eso es otro tema. Pero entonces, no confíen en esto, por favor. Muchos me dicen, Checho, analiza esta plataforma que se llama Daily Task, Tax Simple, Tareas Simples, Invierte Ahora y Gana Ya. Es como, o sea, son plataformas que literalmente se crearon hace un mes. Les están prometiendo un 200% de interés, incluso diario. Y que les devuelven muchísima plata. Y dicen, no, Checho, pero es que ya metí plata y ya me dejaron retirar. Incluso en Telegram me da mucha cosa, me da mucha pena, mucha tristeza. Porque llegó, creo que un chico y nos dijo a todos los de Telegram, como, oigan, invertí en tal plataforma. ¿Cómo lo ven? Es que ahora me están diciendo que no me dejan retirar. Y para retirar necesito meter más plata, que porque el sistema yo no sé qué. Y es como, oigan, ya te están estafando y por si ya te estafaron. Y la persona tomaba en cuenta como, pero es que a mí ya me dejaron retirar. O sea, hará que si yo deposito más, me dejan retirar más. Y es eso, literalmente es poner como un CEO. Hagan de cuenta que todos nosotros somos pececitos en el mar. Y estamos ahí y nos van a pescar. Pues nos ponen ahí la lombricita o lo que sea. El CEO para uno caer y cae. Y ya uno invierte y ya chao plata. Entonces no crean nada de este tipo de cosas que les prometen 1000% de interés. De hecho, pienso hacer un video que diga como cómo detectar una estafa. En cuanto a este mundo de cripto o inversiones. Y el primer punto es confiar, o bueno, no confiar más bien. En los porcentajes de interés exagerados. O sea, si una persona pudiese devolverte a ti un 10% mensual. ¿Para qué va a compartir eso? Para eso se lo queda él. Porque es que un 10% mensual, así para algunos suene poco. Un 10% mensual es muchísimo. Pero muchísimo es muchísimo. Si el, digamos en la bolsa de valores, el SP500. Que es el índice por el cual todos seguían. Muchas veces ha estado con máximo en un 30 o en un 50% anual. Y estas personas te prometían un 100%, un 120% anual. Eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Pero bueno amigos, hasta aquí ha llegado el video. Nos vemos. Chao, chao.